No pensaba despedirme, pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche, bien grabada se quede en tu mente Mis mariachis te despiden, sus guitarras bendicen tu suerte No hay en mi ningún reproche, porque se que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño, que por mi solamente has tenido Pa' que el tiempo y la distancia, no nos llenen de polvo y olvido Y al final, con dos besitos, que te de muy juntito al oído Te diré, que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mi Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Ya te vas de mi cariño Te cansaron mis pobrezas, por puntadas del destino traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias, me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras, mi amor, yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza Que me mata el sentimiento Y el recuerdo Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas, que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ella es mala, mi amor Allí ni la hierba crece Que me muera de tristeza Y si me voy pa'l otro mundo Mejor Que me muera de tristeza Que me mata el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas, que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ella es mala, mi amor Ahí ni la hierba crece Estoy muriendo Y tú Como si nada Como si al verme Te alegras de mi suerte Te alegras de mi suerte Que mal te hice Que no supiste perdonarme Que mal te hice Que me pagas con la muerte Me estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas Con tu labia traicionera La puñalada que me diste Fue trapera Deshace salto Que no tiene corazón Que mala forma De pegarle a un corazón Que mala forma De pegarle a un corazón Que mala forma De pegarle a un corazón ¡No! CumbreSE Usted es la culpable De todas mis angustias Y todos mis teblantes Usted llena mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en la sangre y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera esclavo de sus ojos juguete de su amor No juegue con mis penas ni con mis sentimientos que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza con prenda de una vez Usted me desespera, me mata y me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted No juegue con mis penas ni con mis sentimientos que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza con prenda de una vez Usted me desespera, me mata y me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Usted es mi esperanza, mi única esperanza con prenda de una vez Muchas felicidades, Rosita Por ese rumbo vive la joven de ojos negros Aquella por quien tanto me dio la perdición Nos dimos muchos besos, nos dimos mil abrazos A mí me dio caricia y a otro el corazón El día en que nos dejamos lloró en la despedida Yo sé que en ese llanto le dio la validad Y después de algunas horas me fui pa' la cantina Y no dejando nada lloré por dignidad Fue muy dura y muy dura y muy buena despedida Aquel adiós que un tiempo me dio la perdición Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón Los tiempos han cambiado y ahora ni me acuerdo Por allá andan diciendo que ya se va a casar Mi gente es tan notable, tampoco yo estoy solo Porque también yo tengo por allá quien jamás Fue muy dura y muy buena despedida Fue muy dura y muy buena despedida Aquel adiós que un tiempo me dio la perdición Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón Decían que cargaba el diablo Mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura Era una pistola escuadra Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precio Quince mil reales valía Juan Marta era guerrido Y temido del gobierno Los rurales le temían Como si fuera veneno Su madrecita lloraba Lloraba y se los decía Lloraba y se los decía Si me dieran Vivo a mi hijo Veinte mil reales daría Ya no llores Ya no llores madrecita No te estés atormentando No te estés atormentando Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Me van a quitar la vida Y ese capiro Ya se secó Teniendo el agua en el pie Tal vez sus hojas Tengan razón Pero el capiro ¿Por qué? Toma este ramo De frescas flores Que del capiro corté Dime si tienes Nuevos amores Para no enredarme yo Y al pasar Por el capiro Me dijo una capireña Cuando me mires Con mi marido No me hagas ninguna seña Toma este ramo De frescas rosas Ahora que no estoy Tu mamá Ay cuando te haga Asómate Asómate A tu ventana Toma este ramo De frescas rosas Ahora que no estoy Tu mamá Ay cuando te haga Asómate Asómate A tu ventana Y ya me despido Bien de mi vida Y ya me voy lejos De aquí Ay cuando te haga Haz un recuerdo De mi Viene muchachos Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás Para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Que me ha colmado No puedo Hermoso cariño Que Dios No puedo No vas Para mí hermoso cariño hermoso cariño ya estoy como un niño con un nuevo juguete contento y feliz con un nuevo hermano y quiero un hermano hermoso cariño que Dios ha contado no más para mí el 19 de marzo presente lo tengo yo el rocillo de la sierra en San Fernando corrió los caballos que corrieron no eran grandes ni eran chicos el rocillo de los pobres y el alazán de los ricos gritaban los de Bambuá contale gas de dinero aquí sobran diez mil pesos sal al alazán por ligero y ahí les va paisano y ahí no más oiga me decían los de Mocorito basta de tanta algrasa se nos acabó el dinero nos quedan bueyes y vacas el corredor del rocillo le decían el diablo verde váyanme formando el cuadro si esta carrera se pierde el que corrió el alazán hombre mucho valor si esta carrera la pierdo no vuelvo a ser corredor y eso es cierto amigo como a las once cuarenta se arrancan del partidero como a las cincuenta varas se quedó atrás el ligero le decía la chona Guzmán con su mesa por un lado a mi lo que más me puede ve y te reales que he apostado el rocillo ya se va se lo llevan pa' la sierra anda vete desgraciado vete a robar a tu tierra te traigo estas flores que corte por la mañana son pruebas de amor de este corazón que te ama en ellas te mando mi amor y ternura y que Dios te guarde hermosa criatura eres toda mi ilusión te traigo estas flores porque no encontré palabras palabras de amor que no se como explicarlas y cuando te acercas y cuando te acercas me lleno de miedo me da mucha pena será que no puedo decir lo que siento yo siendo un humilde tributo a tu ella es encantadora son pa' que adorme en tu frente tu sonrisa soñadora recibe con ella de amor un suspiro y ya me retiro a seguir soñando que es mío tu corazón te traigo estas flores porque no encontré palabras palabras de amor que no se como explicarlas y cuando te acercas me lleno de miedo me da mucha pena será que no puedo decir lo que siento yo son un humilde tributo a tu belleza encantadora son pa' que adorme en tu frente tu sonrisa soñadora recibe con ella de amor un suspiro si ya me retiro a seguir soñando que es mío tu corazón Tengo los ojos cansados mírame bien a la cara ya se me notan los años fíjate bien en mis canas ya recorrí mil caminos soy un hombre con historia todo lo que tú me digas ya me lo sé de memoria hace mucho, pero mucho tiempo cuando yo tenía tu edad también pensé que la vida nada me habría de negar hace mucho, mucho tiempo hace mucho, mucho tiempo cuando yo tenía tu edad fíjate bien lo que dices fíjate bien lo que dices no me desprecies por nada vamos a hacernos felices vamos a hacernos felices dame los besos del alma vente a vivir en mis brazos yo te daré, te daré lo que quieras yo voy a hacerme pedazos para que no te me mueras hace mucho, pero mucho tiempo cuando yo tenía tu edad también pensé que la vida nada me habría de negar hace mucho, mucho tiempo cuando yo tenía tu edad yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pavesa y poquito a poco se queda sin luz yo sé que te mueres cual pálido sirio y sé que me quieres que soy tu delirio y que en esta vida he sido tu cruz ay amor ya no me quieras tanto ay amor no sufras más por mí si no más puedo causarte llanto ay amor olvídate de mí me da pena que sigas sufriendo que sigas sufriendo tu amor desesperado yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado y poder alejarme de ti para nunca más volver ay amor ay amor ya no me quieras tanto ay amor ya no me quieras tanto ay amor olvídate de mí mi 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 Ya no me vengas a llorar con esos ojos Todas las noches me paso soñándote Si estoy dormido, despierto adorándote Te busco y no te hallo, luego me pongo a llorar ¿Hasta cuándo, vida mía? Dime, ¿hasta cuándo? Dime, ¿hasta cuándo no verás mis ojos duertes? Yo soy el hombre, perdón, 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 perdón Pero hay Diosito eterno, comparecerte de mí ¿Hasta cuándo, vida mía? Dime, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no verás mis ojos duertes? Yo soy el hombre, perdón, 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 perdón Pero hay Diosito eterno, comparecerte de mí Quiero contarte De algún modo, lo que en la playa me pasó Era muy blanca, era muy bella Y sobre mi hombro se posó Una parvada de palomas Volaban juntas bajo el sol Marchaban libres y una de ellas Vino a mi lado y se quedó Una paloma blanca A los ojos me miró Una paloma blanca Al verme triste lloró Porque me marché Muy lejos de ti Y hoy no más Música Una paloma blanca Que a los ojos me miró Una paloma blanca Al verme triste lloró Porque me marché Y así fue mi amor Como te perdí Música 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 Soy el charro mexicano Soy el charro mexicano Noble, valiente y leal De su pueblo De su pueblo siempre hermano Soy el charro que se llena Todo el alma con amor El de la virgen morena De su patria Y de su Dios Música Caigo corbata de seda Que en el cuello se me enreda Con los colores sagrados De mi enseñar trícolos Y una guitarra cantora Pa' cantarle a la que adora Este charro enamorado Mexicano de nación Música Soy el charro mexicano Noble, valiente y leal De su pueblo siempre hermano Soy el charro que se llena Todo el alma con amor El de la virgen morena De su patria Y de su Dios Música Bebo tequila en mi jarro Para que me sepa barro Y al calor de mi sarape Yo codico mi ilusión Es mi palabra escritura Es mi lema la parabura Soy de mi tierra Soy de mi tierra el que guarda La tradición Y el honor Caminé con los brazos abiertos Caminé con los brazos abiertos Por allí hay un cariño Por allí hay un cariño Una sola amistad Música Y que es lo que tengo Y tu que me diste Tan solo mentiras Fracasos Miseria Música Miseria que llevo en mi vida Hace mucho tiempo Música Como una tragedia escondida En mi sufrimiento Música 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 Es lo que me has dado como un ser malvado, como un crinás. Miseria que llena de espanto, porque no me quieres. Miseria que es odio y que es llanto, porque sé quién eres. ¿Quién sabe hasta cuál seguiré esperando que cambie mi suerte o que venga la muerte como bendición? Miseria que llena de espanto, porque no me quieres. Miseria que es odio y que es llanto, porque sé quién eres. ¿Quién sabe hasta cuál seguiré esperando que cambie mi suerte o que venga la muerte como bendición? Muchísimas gracias. Llorar y llorar es mi único consuelo. Al recordar de mi temprana vida, se acerca ya la hora de mi partida. Y él fue el momento en que te he abandonado. Pero no hay que recordar de lo pasado. Cuando es preciso nuestras almas preparar. Y él fue el momento en que te he abandonado. Y él fue el momento en que te he abandonado. Y él fue el momento en que te he abandonado. Cuando es preciso nuestras almas separar, por Dios que haré, ya se está llegando la hora y el cruel momento en que te voy a abandonar. No pensaba despedirme pero al ver que te vas para siempre, he querido que esta noche bien grabada se quede en tu mente. Mis mariachis te despiden, sus guitarras bendicen tu suerte, no hay en mi ningún reproche, porque sé que no es culpa de ti. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. Brindaré por el cariño, que por mí solamente has tenido. Para que el tiempo y la distancia, no los llenen de polvo y olvido. Y al final, con dos besitos, que te dé muy juntito al oído, te diré que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. Anoche soñé contigo, soñé contigo, que te tenía aquí en mi lecho, que me apretaba en tu pecho, que tu boca me besaba. Clavelitos, a quien le doy clamele, anoche soñé contigo, se disiparon mis penas, se dilataron mis venas, y me desperté llorando. Quien sepa de amores, que calle y comprenda, que me dejen solo, sufriendo en silencio mis penas de amores, si yo soy dichoso teniéndote cerca. Si eres luz y sombra, que le importa a nadie, si eres luz y sombra, de mi corazón, si eres luz y sombra. Y así me paso las horas, canta cantando, casi me siento dichoso, y ya no es tan doloroso pasar la noche esperando. Son clavelitos de la tierra dorada, son clavelitos. Para que vean que es agua. Aunque me digas te quiere, aunque me digas te adoro, no, no y no, no te lo voy a creer. Esas palabras tan dulces, puede que sean sinceras, pero tú, no y no, no te las voy a creer. Ya tú ves, como todo pasa en esta vida, yo prefiero una ilusión perdida, a engañar un poco. Me dijiste que tú me querías, me dijiste que tú me querías, y recuérdalo bien vida mía, que te fuiste un día y no volviste más. No, pero esas palabras tan dulces, creo que son muy sinceras, pero no, no y no, no de las voy a creer. No, pero esas palabras tan dulces, creo que son muy sinceras, pero no, 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 no. Ya tú ves, como todo pasa en esta vida, yo prefiero una ilusión perdida, que me vuelvas a engañar un poco. Ya tú ves, me dijiste que tú me querías, y recuérdalo bien vida mía, que te fuiste un día y no volviste más. No, pero esas palabras tan dulces, puede que sean sinceras. ¡Muchas gracias! No, 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 no de las voy a creer. ¡Ay, ay, ay, que viva Zacatecas! Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Ay, 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 esa prieta yo la mando, sí señor Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar No se vayan a equivocar Ese orgullo, mujer, ¿qué tienes? ¿De qué te sirve Vivir entre las flores, desde hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Y no orgullosas, ni presumidas como tú Cuatro meses, me voy a estar contigo Cuatro meses, me voy a estar con otra y los otros cuatro Contigo, con otra y otra Yo no te pido Ni amor, ni caridad Cuatro meses Cuatro meses, me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra y los otros cuatro Le sigo con otra y otra Yo no te pido Ni amor, ni caridad Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco la distancia se va haciendo menor Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Que bonito es querer como quiero yo Que bonito entregarse todito completo Y yo no sé ni pregunto como es tu amor Pero a ti, como a mí, no te cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste Que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Que bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor junto a ti y adorándote tanto No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Ay, qué bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor junto a ti y adorándote tanto ¡Viene! Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás de un sol Que tú eres mi vida, que no quiero a nadie Que respiro el aire, que respiro el aire Que respiras tú Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Permíteme Toda la dulce heredad que tiene mis dolores Para decirte que tú eres el amor Amor de mis amores 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 Y aquella esperanza de volverla a ver De aquella tristeza ya todo ha cambiado Y a mí no me importa si piensa volver Volví a la cantina a tomar tequila Pude echar un grito y de gusto cantar Y darle las gracias a la gitanilla Que con sus mentiras me enseñó a olvidar Prieta del alma yo te quiero Con un cariño de verdad No me desprecies de los ruedos Porque después te va a pesar No se te olvide que en el mundo Hemos venido a padecer Nada consigues con tu orgullo Que con el tiempo has de perder Al cabo tú ya lo has de ver Lo que resulta negando un querer Así pasó con Don José Cuidaba a su hija y al fin se le fue Andas volada con otro hombre Sin que te importe la verdad Sin que te importe la verdad Sin que te importe la verdad Esa jugada que me hiciste Fue tu capricho al interés Oye bien lo que te voy a decir Has de llorar tu noche triste Has de llorar tu noche triste Como lloraba Hernán Cortés Después sabrás Después sabrás lo que es amor Cuando el cariño se vuelve al revés Y ya verás Por un error Vendrás de nuevo a llorarme otra vez Aquí es el águila negra Para lo que ustedes gusten mandar Amigo soy de los hombres Y de las hembras Concian y hablan He venido de muy lejos Ahoritita voy llegando Y traigo aquí dentro el pecho Muchas ganas de cantar Y brindar Y brindar con los amigos La salud de las mujeres A las que adoramos tanto Y que siempre pagan más Aquí es el águila negra Para lo que ustedes gusten mandar Amigo soy de los hombres Y de las hembras Pues ya ni hablar Ahora sí mis cancioneros Cántense una pero buena He venido de muy lejos con los amores de los hombres Casi son las de las hembras Pero no hay ni de las hembras No hay ni condenas Y que siempre pagan La salud de los hombres Y que siempre pagan mandar. Amigo, soy de los hombres y de las hembras, pues ya ni hablar. Ahora buitres del infierno ya llegó el águila negra, y viene ajustando cuentas no se pongan a temblar. Que en este mundo engañoso no se queda nada oculto, y el que late de la paga saque aprenda a ser por más. Aquí está el águila negra, pa' lo que ustedes gusten mandar. Amigo, soy de los hombres y de las hembras, pues ya ni hablar. Chaparrita, chaparrita, como me has pagado más, y a la hora de mi partida todo me ha salido mal. Firmaremos un convenio, firmaremos un papel, de que tú no ames a otro hombre, ni yo amara otra mujer. Quisiera ser sangre tuya para estar dentro de ti. Mi corazón no me engaña, tú no me quieres a mí. Eres flor de caramullo, eres flor de mirasol. Mi corazón no me engaña, tú ya tienes nuevo amor. Mi corazón no me engaña, tú ya tienes nuevo amor. Este corazón no me engaña, tú ya tienes nueva vida. Este corazón cobarde no lo puedo controlar. De tu ventana la mía me miraste y te miré. Me quisiste, y te quisiste, y nunca te olvidaré Chaparrita, chaparrita, ¿cómo me has pagado más? Y a la hora de mi partida, todo me ha salido mal En mi viejo San Juan, cuantos sueños porjé En mis años de infancia, mi primera ilusión Y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma Una tarde me fui, casi extraña nación Pues lo que hizo el destino Pero mi corazón, se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, adiós, adiós Orinque en querido Tierra de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi osa del mar Mi reina del palmar Me voy Yo me voy Pero un día volvé A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir Manejado de ti Puerto Rico del alma Adiós, adiós, adiós Orinque en querida de mi amor Adiós, adiós, adiós Mi diosa del mar Reina del palmar Me voy Pero un día volvé A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Al pie de tu balcón Encontrarás Encontrarás marchita La flor que por tu amor Al fin murió solita Por no corresponder Lo mucho que te amaba La flor murió de sed La flor murió de sed Estando abandonada Ya sin color sus hojas El viento las besaba Ella pedía Ella pedía muy triste Que no la traicionara Hoy vuelves a buscar A quien te idolatrava Ya no la encontrarás La flor murió de sed Faltó quien la regara Y ahí no más Ya sin color sus hojas El viento las besaba El viento las besaba Ella pedía muy triste Que no la traicionara Hoy vuelves a buscar A quien te idolatrava Ya no la encontrarás Ya no la encontrarás La flor murió de sed Faltó quien la regara La flor murió de sed La flor murió de sed Yo que fui mariposo de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos sus ofaces, de aquellos sus amores Ni cadena ni lágrimas me atado Mas hoy siento la rabia y el sociego Perdona mi carganza, te lo juro Perdona el andarismo que hoy derroba el corazón Allá de sedes es mi trunja y la nuestra Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos falto Y cuando yo me muero es mi llanto, ni muero, ni nada más Ay, junto a la cruz yo solo quiero paz Solo tu corazón sigue tu ruta señal Una lágrima llena de tu luna vez Y en silencio te olvas la plena y por Dios Volviendo con Jesús ¡Adiós! 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 Es igualito que yo Mientras que ustedes no dejen de aplaudirle Él no va a dejar de tocar 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 que en otro día con los paletos y cuando yo me muero en tu sufrimiento y mi lujo y mi amor estoy contentos yo solo tu paz, solo tu corazón si no te mueres me tu es mi amor de una lágrima llévame tu lluvia antes y en silencio dirás una playa y por Dios olvidaré que eres tu y en silencio dirás 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 y en silencio dirás